Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. De esta manera entonces presentamos a Virginia Gawel, como bien lo dijimos anticipadamente en esta presentación, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y como ya anticipamos el tema, hoy es un dos por uno, cuándo cortar una relación amorosa, que lo pidió Marcia de Valparaíso, y cómo estar en pareja con alguien a quien ya no se ama, que fue propuesto por Rosa de Medellín. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Virginia. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Hacemos un dos por uno hoy. Exactamente. Bueno, estos son temas que han pedido ya hace tiempo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Así que vamos teniendo distintas bases con preguntas y mirando que había varias en relación al tema de la pareja, digo, bueno, hace bastante que no hablamos del tema y es muy necesario. Y en verdad, Rosita, la respuesta siempre va a ser individual, ¿no? O sea, el cuándo, cuándo cortar. El cuándo es siempre muy subjetivo, muy personal. Cuándo dejar de visitar a un amigo, cuándo dejar de estar tan cerca de la familia si nos sentimos heridos. El cuándo siempre es muy personal y requiere de una visión de un buen terapeuta que considere todos los factores. Porque los cuándo a veces están equivocados en tanto a que la persona sostiene un sentimiento imaginario, un sentimiento lleno de prejuicios o de fantasías, de cosas que no se han hablado. Entonces, hay veces en que la respuesta es primero hablen, siéntense a ver qué es realmente lo que está pasando. Entonces, voy a pasar por encima ese hecho, que es muy importante, que es la realidad interna. No es lo mismo también a veces una pareja que está en determinada etapa de la vida, que puede ser el inicio, que puede ser la crisis de la mitad de la vida, que puede ser cuando son muy mayores. Entonces, a lo mejor, en esa época, la respuesta es de que un amor de amistad y de cariño a veces es suficiente para sostener una pareja. En Occidente nos parece extraño y alguno debe haber arqueado la ceja. Alguno de mis escuchantes, ¿qué está diciendo Virginia? O sea, no alcanza para una pareja el sentir que somos amigos, los mejores amigos, si no hay erotismo y pasión y todo eso, nos muestran las películas y deseamos estar con el otro y que nos llame y todo eso. Cuando ya eso se apagó, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro u otra que nos despierte lo mismo? O sea, ¿acabó el amor lo que haría entre nosotros? Yo me río un poco, pero la verdad, Rosita, después de haber sido terapeuta durante 30 años, es uno de los temas que más dolor trae en el mundo, el tema de la pareja. De manera que me río simplemente para hacernos lo más liviano, y no me río del sufrimiento de cada uno, porque sí he sufrido en un área senesta, así que sé lo que duele, sé lo que duele. También, cuando digo esta cosa así risueña, es que nos han metido y seguimos comprando telenovelas y películas y todo eso, donde el amor termina justito, justito, donde empieza la cotidianeidad. Ahí aparece el león de la metro o alguna otra cosa que diga que la película terminó y yo quiero la saga, cuando él se volvió a poner la misma cosa para dormir que hace una semana, cuando ella otra vez hizo, llegó tarde o no sé qué, etcétera. O sea, lo cotidiano, enemigo de Hollywood, no del amor. Y lo que es el sacarle al otro proyecciones. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto como la dinámica general, sabiendo que la respuesta, así como los médicos dicen, pero consúltelo con su médico, consúltelo con su terapeuta. ¿Vamos por ahí, Ro? Bueno, y vos me irás ayudando. En verdad, lo que llamamos amor generalmente no es. O sea que, en general, lo que sucede es en la mayoría de las parejas una etapa de enamoramiento donde lo que hay, que muchas veces hemos hablado de eso, lo que hay es muchas hormonas. Cuando se es muy joven, el instinto a través de cada uno de nosotros se expresa, igual que en los demás animales, porque somos mamíferos. Entonces somos animales, somos el animal humano. Bueno, e igual que cuando en septiembre, aquí, en mayo, en el otro hemisferio, los animales se ponen un poco inquietos, porque la naturaleza pide propresión, pide perpetuación de la especie que sea. Como dice la canción, al fin trae el verde mayo, el querido cerrata, el verde mayo, la primavera del hemisferio norte, ¿no? Entonces canta sobre todos los animales que están alborotados. Bueno, nosotros tenemos la primavera todo el año cuando somos jóvenes. Entonces, por un lado, hay algo que pasa a través del individuo, que es procrear. Inclusive, hay veces en que la naturaleza se ha modificado en nosotros los humanos y está el anhelo de la sexualidad sin procreación. Esto podemos hablarlo en otro momento, pero es un fenómeno bastante nuevo. El humano, inclusive la pareja, que decide no tener hijos y que hay un profundo amor y una profunda continuidad de esa pareja, pero que han elegido no tener hijos pudiendo hacerlo. Y es algo completamente sano y bastante concienzudo, además, porque, bueno, somos demasiados en este planeta. Pero bueno, lo dejamos para otra columna. Andreita nota. En ese fenómeno, lo que se da es un conjunto de proyecciones, como también alguna vez hemos hablado. O sea que, desde adentro, en el psiquismo humano, ponemos diapositivas, slides, imágenes, expectativas en el otro y creemos que el otro la está cumpliendo. O sea que, con la proyección se instala una gran negación. Que solo ven los demás. Todo lo que el enamorado no ve, los demás sí lo ven. O sea, pero mirá que es tal cosa, pero mirá que es tal otra. No, no, porque ustedes no la entienden. O porque ustedes no lo entienden. Porque solo yo lo conozco bien o la conozco bien. Esas son las razones por las cuales luego se producen las separaciones, ¿no? Con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando se instala el enamoramiento es tan arrollador que uno ve selectivamente solo lo que quiere ver. Y encima está inflada la pelota con todo lo que nos han metido a través de los medios de lo que iba a ser el amor. Entonces aparece él o ella, ¿no? Que va a cubrir todas esas carencias que nos llenaron mamá, papá, las demás parejas. Así que cuando uno aparece en la vida amorosa de una persona, ya es como alquilar una casa y que no hayan pagado todas las cuentas anteriores. Nos cortan el gas, nos cortan la luz. No lo debemos nosotros. No vivíamos nosotros en ese lugar. No importa. Se lo vamos a cortar y cobrar igual, cortar igual, porque usted se va a quedar sin suministro porque esta propiedad debe todo esto. Entonces, bueno, esperamos que la persona que llega cubra años de carencia que a veces se remontan al vientre de la mamá. O sea, hay una necesidad de dar y recibir amor que es muy antigua y que no resiste ninguna relación humana, verdaderamente. Resiste toda esa cantidad de facturas vencidas. O sea que, en general, saltan los fusibles porque, claro, resulta que uno se empareja con un humano y el humano solamente puede con sus propias facturas, si es que puede, que a veces tampoco. Entonces, saltan los fusibles porque una vez que pasa la obnubilación, empieza, porque vos no esto, porque yo no lo otro, porque todo ese lío que hay que ver si se sobrevive. Si el vínculo sobrevive a todo ese lío en donde las primeras efervescencias han acabado y el champán se ha vuelto, en todo caso, un buen vino, yo no sé mucho vino, pero entiendo que ya sin burbujitas, ahí se empieza a construir el amor. Y ahí aparece el otro, tal como el otro, bastante parecido a como es. Y yo aparezco ante el otro, bastante parecida a como son. Y si el uno para el otro nos seguimos admirando, nos seguimos eligiendo, nos seguimos escogiendo los rasgos, inclusive aquellos que no son los más gratos, pero que es como decían nuestras mamás, bueno, vos sabés que papá es así, ahora se le pasa, ya vas a ver. Y bueno, ya si no era sometimiento, ya sabían que, bueno, no venía perfecto el combo, no existen las novelas, y cada uno de nosotros somos tremendamente incompletos porque somos humanitos. Entonces, bueno, si acontece el amor, luego ese vínculo va a ir pasando por sucesivas etapas y entre ellas una posibilidad es el desenamoramiento porque enamorarse es un verbo reversible. O sea que uno se desenamora, uno puede desamar, aunque haya habido un tremendo amor. Entonces, dentro de eso, Rosita, hay vínculos de pareja que duran, por ejemplo, esto es bastante común, hasta que acontece el nacimiento de los hijos. Es como si esa pareja se hubiese formado para armar una familia, pero después no se puede sostener como pareja una vez que los hijos ya no están. Y hay veces en que lo que pasa es que hasta está habiendo cimbronazos y la pareja necesita ayuda para ver si esos cimbronazos se pueden obrar de reformador. Entonces, la pareja necesita reciclarse con otras modalidades de tratarse. Hay veces en que hay muy mala educación emocional o cero educación emocional. Entonces, ni bien pasa el cortejo, lo que hay es mucho maltrato. Se levanta la voz, parece que, digamos, que una vez que cesó el nombre propio, mi amor, bichi, y todas esas cosas, empieza él, en Argentina sería ahora, 2019, Che, boluda, ¿dónde dejaste los frofos que no pueden ser en la cocina? El Che, boluda o Che, boludo, se reemplazan a amor y todo lo demás. Y pareciera ser que, curiosamente, las mayores faltas de respeto se cometen dentro de la pareja. Por eso es donde acontecen los crímenes. La mayor parte de los crímenes aparecen en la pareja. Porque pareciera ser que el amor debiera contener a todas las violencias y todas las faltas de respeto que a lo mejor alguien no comete hacia otra persona. Y creo que eso es parte de la desgracia que tenemos en esta época. Necesitamos en particular en esta época volver a comprender que justamente en la pareja, en los convivientes, en los co-vivientes, vamos a vivir juntos, estemos o no en la misma casa. Es donde más se deben cultivar los mejores atributos de uno. Así que, dentro de esos mejores atributos es el extremo cuidado de la lealtad, la honestidad, la palabra, la palabra, la manera en que tratamos al otro, ¿no? Los gestos, el renovar la manera en que uno expresa el amor en sus distintas variantes que enseguida voy a entrar a eso. No sé si querés preguntar, va a agregar algo, Rosita, por favor. Sí, cuando, por ejemplo, una de las dos partes desea cortar una relación y ve, ve en el otro como una resistencia, como una muestra de dolor que no quiere que eso pase, que ahora me doy cuenta que te amo y sin embargo, bueno, la otra persona es como que siente responsabilidad de ese dolor. Sí, ahí vamos al núcleo, justamente, ¿no?, de la pregunta y que seguramente es un tema que todos o vivimos de un lado o del otro, o dejamos o fuimos dejados o las dos cosas y siempre es un tema muy doloroso. Empezaría un poquito la respuesta y después vamos al corte, ¿querés? Sí, cómo no, sí. Justamente, sí, sea el tiempo que sea que haya pasado la etapa, puede ser que la pareja haya consumido todo el amor de pareja y hay veces en que ese amor, como dice nuestra segunda escuchante, ese amor empiece a transformarse más en cariño y ahí la evaluación es muy individual, si ese cariño alcanza y es muy personal, sucede más de lo que nos imaginamos, Rosita, por ejemplo, según mis informaciones muy recientes, la cantidad de parejas que después de haber vivido muchas cosas siguen siendo pareja sin sexo, o sea, los dos han consumido el sexo, ya consumido en el sentido en que se consume una vela, y se siguen eligiendo porque aman el carácter del otro, porque comparten un montón de cosas juntos, porque viajan, entonces a lo mejor hay sexos cada tanto, o hay veces en que una de las partes no quiere más, a lo mejor ya ha pasado la andropausia, la menopausia, y eso no significa estate con otra persona, si vos podés estar conmigo sin estar con otra persona, porque la verdad es que yo los fluidos de otra persona en la cama donde yo duermo y en mi boca cuando nos damos un beso no deseo, me das quito, y está muy bien que te lo dé, y bien, el punto es, vos querés seguir estando con esta persona, esto me estoy recordando a mí siendo terapeuta, y tratando a parejas en donde esto había pasado, o sea, un largo tiempo juntos, y decir, la verdad es que yo adoro estar con ella o con él, los puntos de vista que tenemos cuando vamos a un cine, cuando surge un problema económico, cómo criamos a los hijos, contarnos las cosas a la noche, lo que hemos vivido, el modo en que él ya me comprende o él me comprende, y los dos hacen un nuevo pacto, o sea, redefinen lo que es estar en pareja, y pareciera ser que el tener sexo define lo que es pareja, no, para nada, hay gente que tiene sexo, relaciones sexuales y no son pareja, y hay gente que son pareja, pero no tienen relaciones sexuales o tienen una, muy esporádicamente, pero hay una confianza corporal muy profunda, hay una preciosa película que se llama Nosotros en la noche, o las noches nuestras, según cómo se la traduzca, muy reciente, con Jane Fonda y Robert Redford, que trata este tema de dos personas mayores que se eligen y por qué se eligen para estar juntos y van formando una pareja, pero el punto de partida no es el erotismo como lo entendemos, sino, esto es el principio de la película lo que voy a decir, la película empieza simple, son dos personas ya grandes, de hecho lo son, y ella golpea su puerta, son vecinos, nunca el uno al entrado en la casa del otro, y ella le dice, mira, los dos somos viudos, los dos sabemos que somos buenas personas, y para mí lo más difícil es la noche, no tener con quién compartir lo que pasó durante el día, yo te invito, te propongo, pensalo, venir a dormir a mi casa, y a la mañana te vas, vivimos cerca, y él está un poco perturbado por la propuesta de ella, es un hombre de otra época, ella también, y empiezan a ver cómo es eso, y lo que va aconteciendo en ese vínculo es tan rico, tan interesante, porque no empieza para nada por el sexo, empieza por otra intimidad, que es mucho más profunda que el sexo, porque cuando hay intimidad de espíritu, y empieza a ver esa cosa tan profunda, hay veces en que eso sostiene a una pareja, y hay veces en que el apagamiento de la sensualidad no significa que se va a romper con la pareja, así que si querés, después de la tanda, sigo con esta parte de la respuesta, ¿te parece, Rosita? Sí, cómo no, Virginia. Dale, me quedo aquí. Por favor, sí. En el aire nuevamente con Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, te escuchamos. Ahí vamos entonces. Cuando una pareja, no obstante, en esa pareja que lo fue, que fue bueno, hay alguien, uno de los dos, esta pregunta que hacías, ¿no? Uno de los dos siente que ya no, ni con sexo, ni sin sexo, o no bajo esas condiciones, ya no, porque se ha enamorado de otra persona o porque no, simplemente no. Hay veces en que una pareja vivió cierto tiempo y es como si en una persona, y eran parejos, por eso eran pareja, pero hay veces en que es como si en una persona creciera 30 centímetros más largo un brazo que el otro. O sea, hay veces en que ha habido crecimientos internos diferentes y eso hace que ya no, no se elija. Qué difícil que es romper. O sea, vayamos al deshacer la pareja en sí. Hay un viejo dicho que yo aprendí de jovencita, no sé si es una frase célebre de alguien, yo lo tomé como un dicho, dos no pueden lo que uno no quiere. En general, el proseguimiento de una pareja y su interrupción, el procedimiento es como un acuerdo, el proseguimiento mejor dicho, el seguir, ¿no? Y la rotura no siempre es de común acuerdo, o sea, que casi nunca más bien. En lo general hay una persona que quiere, no quiere estar más en la pareja y eso le va a tomar un proceso que a veces es muy largo, decir, yo no quiero, no aguanto más eso o no siento más eso o quiero hablar de algo pero no me entiende porque las cosas que yo ahora leo me interesan, estudio, no tienen nada que ver con lo que al otro le interesa. Lo quiero mucho pero me aburre y el otro día hablando con una amiga decíamos que cuando alguien viene a terapia y empieza a considerar no sé qué me pasa pero la verdad es que no quisiera estar más junta pero y el pero sigue con esta expresión lo que pasa es pero es bueno o pero es buena casi siempre cuando la descripción que hacemos de la pareja de por qué estamos con qué bueno o buena es que la pareja difícilmente sobreviva. Entonces estamos ahora hablando de una pareja donde no es que vuelan platos, gritos, hay violencia. Hay veces en que es más difícil disolver una pareja en donde no están esos componentes o sea está él pero es bueno es buena persona se ha convertido en cariño eso como decía nuestra escuchante no se ha convertido en cariño entonces como se ha convertido en cariño lo último que yo quisiera es lastimar sus sentimientos y sé que si corto yo la relación se va a hacer ceniza se va a hacer polvo o sea no quiero eso no aguanto su sufrimiento a causa mío peor y bien va a ver que otra vez no hay una respuesta unívoca si cuando lo que está aconteciendo es un proceso de separación porque es la expresión externa de algo que le pasa a uno de los integrantes de una pareja una vez que la decisión interna ya está tomada aunque la persona misma no lo sepa hay veces en que la persona lo plantea como algo a considerar pero justamente lo puede plantear porque ya lo decidió solo que todavía no se enteró la misma persona dentro de sí lo que necesita es que alguien le dé soporte para dar el paso final es como alguien que considera no sé irse de un país rara vez en una semana lo decide hay todo una si no hay una situación extrema hay todos pasos que se van siguiendo y cuando la persona pide ayuda para ver si se va o no se va porque sus padres van a sufrir porque esto por lo otro por su hermano en general es que está pidiendo una pista de aterrizaje para instalar allí su decisión y está bien que así sea el terapeuta no va a decidir por él o sea que un terapeuta lo único que puede hacer es ayudarle a ordenar eso que está como esas cajas que uno compra desarmadas y tiene que armar el escritorio con lo que viene adentro de una cajita y no sabe dónde van las piezas bueno el terapeuta le ayuda a armar las piezas de su tiempo presente y a hacerlo en los mejores términos posibles una vez que esa decisión uno sabe que es la mejor porque uno no desea estar más con el otro en síntesis es eso en este momento no deseo estar más juntos me hace mal me siento incómodo me siento mal me siento infeliz y a la vez siento compasión de vos porque te quiero hay dos cosas por un lado lo que si ha sido un buen vínculo lo que uno tiene si Rosita es la responsabilidad de hacerlo de la manera mejor posible la manera mejor posible es la manera más ética posible sin mentiras sin jugueteos económicos sin tratar de controlar al otro por ninguna de las dos partes porque a veces es lo que se hace entonces yo te saco la medicina que estoy la medicina prepaga la obra social no te la pago más y te vas porque en general la situación de separación en una pareja que andaba bien porque uno de los dos no se enteraba de que se estaban separando o sea una persona ya tiene hecha una parte del duelo Rosita la que va a aparentemente tomar la decisión y la otra persona recién ahora lo empieza a hacer salvo que los dos estaban hartos el uno del otro y ninguno de los dos se lo dijeron en general cuando es uno el que toma la decisión el otro tiene que tiene que empezar desde el punto cero cuando supongamos yo dije se acabó cuando yo hace más de un año que estoy sintiendo que se acabó pero bueno buscándole la vuelta dando otra oportunidad y dándome otra oportunidad hasta que un día digo ni una semana más cuando uno dice ni una semana más el otro empezó en lo que a mí me estaba pasando en julio del año pasado entonces hay todo un proceso donde coexisten la tristeza la bronca la manipulación mira que me enfermo mira que me mato mira que no te doy dinero mira que lo que sea o sea busco modificar la conducta del otro y en verdad cuando uno hace eso cuando uno es el anunciado en verdad justamente necesita ayuda para no hacer nada de eso hace un tiempo una vez un hombre un buen hombre me dijo que su que su esposa se quería ir de la casa y eso era la destrucción de una modalidad de vivir porque además había una niña pequeña y me dijo me pidió consejo me preguntó me planteó de dónde podría ser que él estuviese comportándose como lo hacía para que ella se quisiera ir siendo que los dos se querían y yo le traté de ayudar y dar una devolución de esos rasgos que ella no soportaba que no era violencia era otro tipo de problemática lo que yo él me preguntó al final cómo puedo hacer para que ella no se vaya y yo lo miré como un águila y le dije ni se te ocurra ni se te ocurra interponerte en su decisión ayudala a que encuentre un lugar y a que iba bien con tu hija que seguirás viendo pero si la amás si vos querés eventualmente que esto prosiga vayas a ver más adelante lo último que vos podés hacer porque no tenés derecho alguno es anteponerte para que ella no logre irse no darle plata como para que ella pueda no pueda alquilar otro lugar retasear lo que sea lo que sea olvídate ya porque eso pasa a ser algo totalmente ajeno al amor entonces eso cuando por un lado y voy ahora a la segunda parte de tu pregunta por un lado cuando nos convertimos en un monstruo cuando empieza a salir todo lo más feito de uno uno tiene que saber esto que hay veces en que nos alivia separarnos de una buena pareja si generamos un gran conflicto porque de una persona con la que estamos peleándonos a muerte es más fácil querer separarse entonces uno de los dos se empieza a convertir en un monstruo o hacen de la relación una desgracia que no había sido hasta ese momento y eso en general lo hacemos los humanos para poder separarnos sin extrañar no te quiero ver más en mi vida después eso cambia pero en el momento en que toda la reyerta acontece vuelve aparentemente más fácil la separación pero realmente puede dañarse muchísimo y eso hay que trabajar para que para que no suceda suceda en el menor grado posible ¿querés decir algo de esto Rosita? yo voy ahora enseguida a los sentimientos del otro que yo herí pero no sé si querés agregar algo sí viste que a veces uno piensa que uno no tiene un manual bajo el brazo para poder ser padres bueno y en este caso me parece que para el tema pareja pasa lo mismo y mi inquietud es esta si hablamos de pareja ¿por qué no lo concebimos de ese modo? pareja significa un 50 y un 50 ¿no? sí y por qué no plantearse a tiempo cuando hay tantas disidencias ¿por qué esperar que pase tanto? mira en general te daría una respuesta desde los neurociencias cuando yo digo Virginia Gawel o sea yo Virginia Gawel es en realidad un conjunto de conexiones en las neuronas hablemos del cerebro como si fuera lo único del sistema nervioso pero digamos que y cuando yo pienso en Tao Gawel mi perro es otro conjunto de neuronas donde están asociados mi perro y yo las cosas que vivimos juntos cómo es él conmigo cómo soy yo con él todas las cosas que o sea está mi perro empapado de el vínculo que tiene conmigo y es otro conjunto es como otro barrio del cerebro que conforman se juntan toditos y arman mis experiencias en relación a mi perro ¿sí? entonces cuando uno dice mi marido mi novia mi pareja es además de yo fulano de tal es yo con el otro yo con la otra entonces hay un nosotros que no solo es en una casa juntos o juntos porque van juntos salen juntos se los reconoce como pareja sino que está tejido en mi cerebro ese vínculo es parte de mi identidad entonces cuando empiezo a enterarme de que estoy sintiendo algo diferente yo empiezo a deshacer eso en mi parte invisible si querés en mi psiquismo en mi inconsciente eso empieza a suceder en lo inconsciente y el cerebro empieza a destejer en nosotros ese nosotros maravilloso que siempre éramos juntos muchas veces cuando una pareja se separa y los demás recién se enteran es como si Ana y Fernando tienen que estar siempre juntos o sea no éramos Ana éramos Ana y Fernando Fernando y Ana para todos los amigos para toda la familia entonces además de cargar uno con la separación que ya es bastante hay que cargar con todo el público pero como lo vas a dejar si Fernando es divino pero ya me parecía que Ana no era tan amorosa todas las opiniones de todo el mundo o sea que tiene que uno fumar como se dice hoy a todas esas opiniones sobre la vida de uno que no sabe nada de uno no sabe nada de lo que pasa de las puertas para adentro la mayoría entonces fíjate vos es un hecho emocional o sea va pasando algo en el inconsciente de uno que hay veces en que si nos anuncia esto no va más esto no va más es una vocación no aguanto más vivir en esta casa no aguanto más vivir con esta persona no quiero más trabajar de esto o sea el inconsciente imagínate que lo que hoy dicen la psicología y las neurociencias es que el 95% de la conducta se rige por el inconsciente o sea para que uno diga yo no quiero estar más aquí del 95% pasó a ese 5% solito de lo que si somos conscientes o sea que todo se va elaborando largamente adentro y tiene un correlato biológico en las redes del cerebro o sea para uno que lo fue elaborando como te decía desde hace un año en la separación de pronto dice necesitamos separarnos pero como hay gente que se entera en terapia que el otro se quiere separar y claro es un balde de agua fría y es que el otro le venía diciendo no es que no se lo venía diciendo pero ya se la va a pasar ella es así o él es así lo que pasa que está mal en el trabajo o sea entre que el otro nos lo dice claro y nosotros lo negamos se arma un combo perfecto para que cuando la comunicación viene con una carta o comento no me voy de casa o necesito espacio necesito que te vayas necesito que no estemos más juntos todo eso ya estaba avisado pero nos notifican todo eso junto entonces el que recién se entera tiene un desgarro cerebral por decirlo así las neuronas que conectaban en nosotros va a tener que destejerse como una bufanda mal tejida para tejer un suéter con eso pero ese nosotros no está más la música esta la escuchábamos con ella no esa música ahora es dolorosa antes era amorosa los objetos el perro que es de los dos los chicos lo que fuere entonces hay un dolor de desgarro para el que recién noticia noticia y muchas veces que iba en la pregunta de nuestra escuchante y que lo planteaste vos antes de ir a la tanda como para redondear tener que cargar con que uno ha producido dolor en una persona que ama que quiere que ama en el sentido como yo amo no sé a mis amigos uno quiere a esa persona quiere el bien quiere la felicidad y lo estoy sumiendo en una gran desgracia porque no quiero estar más con esa persona pero no puedo hacer otra cosa y acá la respuesta es así Rosita yo soy responsable de los sentimientos que genero en el otro en función de cómo trato al otro o sea si yo soy brusco si yo soy desagradecido si yo insulto si yo no escucho si yo desmerezco al otro si yo lo rebajo lo humillo durante toda la vida con cada persona soy responsable de producir ciertos sentimientos en el otro sin embargo cuando una decisión que compete a mi vida la tengo que tomar porque somos una pareja hasta acá pero yo no quiero seguir siendo pareja con esa persona a partir de ahí yo soy responsable de cómo se lo comunico de decir cuánto valore ese vínculo y de decir lo que me pasa y de ser honesto resalto ser honesto tengo que ser honesto en decir lo que me pasa y mucho antes de ir con otra persona porque eso también es deslealtad es deshonestidad y es grave es grave es como somos socios confiamos el uno en el otro y el otro veo que se está llevando dinero de la caja y yo digo conté mal seguro que conté mal porque Juan es incapaz de tocar una moneda entonces la lealtad es siempre la misma la lealtad es la verdad pero yo una vez que está planteado eso no soy responsable de lo que el otro haga con eso que pasa yo no me puedo quedar más en el vínculo y no me debo quedar en un vínculo para que el otro no sufra porque nos vamos a separar el otro va a tener que elaborar qué va a hacer con la separación y de ahí yo no soy responsable de sus sentimientos soy responsable de la separación en cierta medida porque bueno entre los dos fue aconteciendo que yo la verdad es que ya no me siento cómoda en este vínculo fue aconteciendo que ya no entonces a partir de ahí Rosita suceden dos cosas que yo ya no soy responsable de lo que el otro haga con la circunstancia ojalá que haga terapia ojalá que pida ayuda ojalá que pueda salir adelante lo mejor posible ojalá pero si no es así yo no me puedo quedar para que el otro no se enferme para que el otro no se suicide para que el otro no quede sumido en la ruina y en la depresión no puedo no debo porque en realidad estoy ofreciendo una pseudo pareja y el otro merece quizá tener una pareja alguien que lo ame como yo la amaba al principio o lo amaba al principio pero necesita saber la verdad y la verdad es que yo no soy más su pareja no lo siento así y con esa verdad los dejados o sea ahora me pongo en el grupo de los dejados que me tocó más veces los dejados tenemos que hacer con eso lo más inteligente que podamos hacer que en general es pedir ayuda para elaborar el duelo y no manipular al otro con mirá que me mato mirá que me enfermo mirá me verás en la ruina como decía alguien en relación a una separación me verás en la ruina o sea te voy a castigar arruinándome dormiré bajo los puentes voy a soltar el trabajo vas a ver cómo me destruiste hay una canción que yo la he escuchado en la mejor versión afiche para mí la mejor versión es de José Larralde habla de esto pareciera ser que ella se hizo famosa ¿ubicás la canción? sí, sí perfecto es tremenda me gusta más la versión del polaco la canción tiene una letra tremenda pareciera ser que ella se volvió famosa está en los afiches ellos de la calle y dice yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las mejillas de llorar luchando para ti y hoy bueno y termina diciendo dan ganas de balearse en un rincón sí y bueno hay que ser hay que ser valiente y rehacerse rehacer el yo y a lo mejor rehacer un nosotros donde a la vuelta de todo ese proceso seamos los mejores amigos eso se puede yo lo he podido hacer a veces no se puede pero no soy responsable del proceso del otro en la separación y por último diría Rosita de los 7.500 millones de habitantes que hay en este planeta ahora en 2019 somos una cantidad irrazonable poco razonable de habitantes para este pobre planeta donde ya no cabemos de toda esa cantidad de seres humanos que hay en este planeta hay una persona que es la única que no puede consolar al dejado que es el dejador o sea no es bueno me siento solo llamo a Ana que se fue no Ana serían 7.500 no 999 a Ana no a todos los 7.500 millones restantes sí pero yo como dejador no debo no puedo consolar el dolor del otro justamente porque le voy dando ilusiones que son falsas ilusiones expectativas irreales entonces no me llames dejémonos de vernos justamente es como si fuera la relación de un adicto respecto de su droga ni un poquito nada tenemos que desactivar esas conexiones neuronales y nada es el número nada es el número de veces que tenemos que hablar nada es el número de veces que nos tenemos que ver hasta que pasen muchos meses y se verá cuando no es tóxico volver a encontrarnos porque si no lo que hacemos es que el otro sigue enganchado a una ilusión y ahí sí somos responsables al tratar de aliviarle lo que menos hacemos es aliviarle es fomentarle un fuego que está apagado claro y él cree o ella cree que estoy soplando las cenizas las brasas fíjate que estoy soplando las cenizas va a volar no son brasas que hay que encender entonces bueno no sé si con tanto tanto que esto el tema implica si algo de esto puede haberse aclarado ojalá para nuestras escuchantes Rosita ¿querés redondear con algo? yo creo que sí que se aclara bastante vos sabés que vos acabás de decir que lo que uno hace es desparramar las cenizas ¿no? y casualmente preparé una canción para terminar con esta columna que se llama Cenizas que ilustra muy bien esto de que viene una persona de una relación que estaba hecha precisamente Cenizas a buscar ¿no? el consuelo en otros brazos y la persona lo acepta por eso yo pensaba en esto ¿no? ¿por qué razón uno no intenta primero rehacerse a sí mismo para no cargarle después todo ese peso tan inmenso a una persona que aparece nueva en nuestra vida? es muy importante esto para redondear en verdad si uno se respeta a sí mismo y quiere generar un vínculo de amor con alguien alguna vez limpio lo mejor que puede hacer es quedarse solo es algo que pocas personas se aguantan pocas personas pero necesita esa persona vivir sola necesita encontrarse consigo necesita elaborar lo que pasó porque si no cambia de vínculo pero no cambia de manera de vincularse y eso en verdad no es algo no es bueno para uno pero tampoco es bueno ni justo para esa nueva persona que viene a mi vida a esa persona que viene nueva a mi vida lo que tengo para darle es la elaboración del vínculo anterior y no las migajas de lo que quedó y la verdad es que para muchas personas es tan difícil vivir solas que es como estar en el río y agarrarse a un tronco que viene flotando lleno de hormigas que pican y de arañas entonces uno se agarra a cualquier cosa la cualquier cosa puede ser lo peor que nos pase en la vida o podría ser algo triste que sería quizás lo mejor que nos hubiera pasado en la vida pero la empezamos mal la empezamos llenos de lo anterior entonces hace falta estar solo la soledad es una buena consejera fuera de lo que muchos dicen porque es yo realmente elijo estar con esta persona o elijo no estar solo entonces bueno aunque sea con esta que me ha dado un poco de bola me voy a quedar con tal de no pasar solo aunque yo haya decidido separarme hace falta hace falta esa capacidad de estar solo que es una muestra de madurez de adultez que bueno en algunos por último en algunas etnias es el primer paso en el ser adulto es vivir solo o irse solo al bosque y pasar la noche solo y saber que uno cuenta consigo mismo si no creemos siempre que son los demás el otro la pareja la que nos va a salvar de una vida ruin entonces nos vamos a seguir agarrando palo tras palo a cosas que no son o desde un lugar no saludable bien Virginia muy ilustrativo lo de hoy como siempre gracias vamos a colaborar contigo desde el lugar para recordarle a la audiencia que pueden dejar algunos mensajes pueden postular que de hecho Paulita de París agradeció mucho a través de un mensaje que hayas tratado lo que ella proponía muchas gracias así que nos dejó un mensajito hoy y dejó muchos cariños para ti yo le pido a Andrea que se encargue de recordarnos el número de teléfono para dejar mensajes y postular temas ¿te parece? por favor si el 2323 526497 más 549 para enviar whatsapp y postular temas para la columna de Virginia Gawel te saluda Soledad cariño Soledad cariño un gusto gracias siempre igualmente y Mario Luis Gawel haciendo el sonido luego para que todo salga muy bien y los que no han escuchado a lo mejor las columnas anteriores las pueden encontrar en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires están en YouTube también estamos subiendo videos estamos en Instagram subiendo videos todos los días así cuando donde está la columna subida también dejamos un avisito ahí así que bueno gracias Rosita te quiero mucho te abrazo Andrea Sole un abrazo muy grande a todos nuestros escuchantes muchísimas gracias hasta la próxima muchos cariños hasta la próxima hoy Virginia Gawel entonces charlaba con nosotros abordando como siempre con sencillez temas difíciles en el comportamiento humano que precisamente se trataba de cuando cortar una relación amorosa propuesto por una oyente de Valparaíso y la otra era cómo hacer para seguir estando con alguien a quien ya no se ama esos fueron los temas propuestos y abordados hoy hoy 8 de julio 2019 por Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires de Buenos Aires y de Buenos Aires de Buenos Aires de Buenos Aires